que le vamos a presentar a continuación. Se trata de un video en donde se aprecian varios jovencitos pertenecientes a una banda en la colonia Mirasierra que se ponen a lesionar, a dañar los vehículos, a dañar los vehículos de esta zona y por supuesto hay vecinos que se encuentran molestos por la situación, que ya han ofrecido inclusive hasta recompensa por quien se atreva a denunciarlos y entregarlos con las autoridades. Ante el aumento de automovilistas con las carrocerías abolladas al estar estacionados en el Boulevard Revolución de la colonia Mirasierra, justo frente a un centro comercial, vecinos del sector están intentando identificar a los culpables, por lo que afinaron las cámaras de seguridad que algunos de ellos tienen afuera de sus casas. De esta manera, en días anteriores, lograron captar en diferentes ocasiones a un grupo de siete u ocho adolescentes acompañados de jovencitas, quienes con toda impunidad patean y golpean las carrocerías. En uno de esos videos que difundieron en redes sociales captan el momento en que uno de los adolescentes se sube y camina por encima de uno de los vehículos, lo cual es celebrado por el resto de la banda. Con la publicación del video, los vecinos también hacen un llamado a las autoridades, pero sobre todo ofrecen a la ciudadanía una recompensa a quienes aporten datos para identificar a los causantes de los destrozos con la intención de acudir a sus casas para que sus padres se hagan responsables de los daños usando como prueba los videos captados. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.